¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Pedro Salinas, esto es Después de Todo. Hoy día vamos a tener un programa básicamente centrado, referido a cuestiones culturales. En la primera parte del programa va a conversar con nosotros el señor Ramón Mujica, director de la Biblioteca Nacional, que estuvo hace varias semanas por acá con un proyecto súper interesante, ahora tiene otro más interesante todavía. Y en la segunda parte estará con nosotros aquí Cristina Planas, una artista que ha presentado una muestra que acaba el día de hoy en la sala miroquesada de la Municipalidad de Miraflores, que ha suscitado un revuelo sin precedentes y que ha generado, más aún, unos comentarios realmente lisérgicos, alucinantes. O sea, la verdad que no sé cómo definir, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ramón, bienvenido al programa. Yo agradezco por la invitación. Primera cuestión, tus impresiones sobre lo que ha pasado con Cristina Planas en la Municipalidad de Miraflores. ¿Cuál es? Bueno, tengo sentimientos encontrados, debo reconocerlo, ¿no? Porque yo creo que parte de la fuerza de la cultura islámica reside en el hecho que para ellos hay cosas sagradas, ¿no? Y claro, se publica una película, una caricatura del profeta Mahoma con el turbante y una bomba y al día siguiente hay 20 muertos, ¿no? Lo cual me parece no solamente un horror, sino una deformación. Pero la gente que lo hace sabe que si se va a producir, si se va a manosear un tema sagrado, va a generar esa reacción entre esa gente. Entonces, independientemente del valor, digamos, artístico de la pieza, que puede ser absolutamente extraordinario, es de esperarse que si uno está irrumpiendo en temas sensibles y que son sagrados para ciertas personas, que sucedan estas cosas, ¿no? Eso me imagino que es parte de la democracia. Ya. ¿Te parece normal lo que ha ocurrido? Me parece normal. Yo no he visto la muestra, me da mucha pena porque me he enterado que hoy día se cierra la muestra. Yo, en principio, estoy absolutamente en contra de todo lo que es censura cuando se trata de arte. Y por las piezas que he visto en fotografía, me parece que es una propuesta muy interesante y muy desafiante, ¿no? No me impresiona que las personas religiosas se sientan afectadas y ofendidas por esto, ¿no? Ahora, yo he estado ahí el día de hoy, he visto a muchas señoras viendo, pero en plan súper tranquilo, civilizado, aguantando qué cosas decían las leyendas, ¿no? Es una propuesta, es una mirada a los santos, ¿no? Estamos acostumbrados, me imagino, al paradigma de los santos que se tenían en el siglo XVII, XVIII y XIX, ¿no? Esta es una visión desacralizada, postmoderna del santo, en donde lo muestran con toda su humanidad, ¿no? Quizás lo que más ha turbado, me imagino, es que representan la sexualidad de Jesús, ¿no? Y sin embargo, hay un libro escrito por Leo Steinberg, que se llama La sexualidad de Jesús. Cuando lo leí hace muchos años pensé que, en fin, iba a ser una especie de lectura freudiana, ¿no? Sobre la pintura renacentísima roca, y descubrí que en realidad se trataba de un extraordinario historiador del arte que había descubierto que, a inicios del Renacimiento italiano, se predicaron una serie de sermones sobre la sexualidad de Jesús. Y esto dio pie a que dentro de las cortes pontificias de Roma se representaran imágenes de Jesús con erecciones. ¿Ah, sí? No me digas. ¿En la época del Renacimiento italiano? Del Renacimiento italiano. Por supuesto, esto fue prohibido después por el Concilio de Trento. ¿Ya? Pero hay toda una corriente pictórica flamenca donde se desarrolla esta iconografía de una manera velada, pero en otras hay un exeomo, por ejemplo, de 1580, 90. Es como el exeomo de Zaragoza. Que es una cosa, pues, realmente que uno pensaría que es una obra blasfema contemporánea, y en realidad es una obra... Entonces, las obras de arte hay que ubicarlas en su momento y en su tiempo, y entender por qué es que el pintor hace lo que hace, ¿no? ¿Y qué pasaron con esos cristos, con el miembro en alto? Bueno, en el caso de las pinturas, algunas fueron censuradas, otras han sobrevivido, y de hecho es el motivo de estudio de este gran historiador, Leon Steinberg. Las esculturas, sí, claro, ahí había un mayor problema, ¿no? En todo caso, supuestamente el Cristo de Burgos, que está en España, que tiene un gran faldón, tiene estas características... Lo taparon. Y el que estaba en Lima, que era una copia idéntica al que estaba en Burgos, según el padre Calancha, este cronista Agustino del siglo XVII, bueno, también cuando el Banco de Crédito hizo su famosa exhibición de los Cristos de Lima, las restauradoras se quedaron pasmadas cuando le quitaron el faldón y descubrieron que era un Cristo sexuado, ¿no? Y claro, yo que estaba escribiendo el catálogo, me quedé absolutamente desconcertado y no encontraba... ¿No encontrabas el sexo? No, no encontraba la explicación teológica para este tipo de iconografía, hasta que le di con el libro de Leon Steinberg, y claro, los sermones permiten fechar ese tipo de manifestación artística, ¿no? ¡Qué duro! Y además lo hicieron para demostrar que Cristo era no solamente Dios perfecto, sino hombre perfecto con una sexualidad plena. ¡Vital! Que Él a conciencia rechaza. Esa es la idea. Pero lo representa con una sexualidad plena, ¿no? Que es una estética renacentista muy turbadora para, digamos, después de la reforma protestante, que eso les pareció no solamente horroroso, sino de una falta de piedad, y entonces la contrarreforma, que es a su vez una crítica a la reforma, prohíbe estas manifestaciones que se identificaban pues con la sensibilidad neopagana del renacimiento italiano, ¿no? Le dije la vez pasada a ustedes que conversar con Ramón Mujica es una maravilla. Un libro abierto, una enciclopedia, uno aprende, pero 20.000 cosas en minutos. No, pero es interesante. Interesantísimo. Porque de alguna manera lo que está pasando ahora se vincula con ese mismo tema, ¿no? Hay muchas maneras de leer una obra de arte. Es una planta, si el Cristo tuviera bandera arriba. Pero lo representa, ella, por las imágenes que he visto, ella representa a un Cristo desnudo, digamos que es lo que ha causado un poco de cárnalo, ¿no? Sí, bueno, no sabemos que ha causado si ha sido eso o simplemente el fanatismo de esta gente. Bueno, ¿en qué andas ahora? ¿Cuál es tu nuevo proyecto, Ramón? Mira, es un proyecto en realidad muy ambicioso, pero muy bello, se llama Semillas para el Desarrollo, y lo hemos lanzado el día lunes. Este es el... Semillas para el Desarrollo, ayúdanos a sembrar más bibliotecas en nuestra tierra. Esta es la presentación de Auspician Ampe, que es la Asociación de Municipalidades del Perú. Exactamente. La Biblioteca Nacional. Y, ¿te faltan auspiciados? No, tenemos un extraordinario auspiciador. ¿Quién es? Que son empresarios por el Perú, que es un conglomerado de más de 30 empresas, encabezadas o encorazonadas por José Miguel Morales, nada menos, ¿no? Y ellos están muy interesados en esto, y van a entrar muchas otras empresas. En realidad... ¿Cuál es la idea? La idea es la siguiente. En el Perú existen 1.834 distritos, ¿ya? De ellos, solo 797 tienen bibliotecas públicas municipales, ¿ya? ¿Cuántas tienen? De los 1.834, solo tienen 797 tienen bibliotecas, y además muchas de las cuales son extremadamente deficientes, no tienen internet, sus libros están absolutamente desactualizados, ¿no? Pero esto significa que tenemos 1.037 distritos sin bibliotecas, ¿ya? Y de lo que se... Y la Biblioteca Nacional, como ente rector de todas las bibliotecas públicas del país, nuestra obligación es crear un sistema nacional de bibliotecas. ¿Y eso cómo lo haces? ¿Cómo lo hacemos? Uno, con un proyecto de ley que está a punto de salir, que ya ha sido aprobado por la Comisión de Cultura y por la Comisión de Educación, que es la ley número 789, en donde se establece la obligatoriedad para que todo municipio tenga una biblioteca pública. Pero las bibliotecas públicas, como te contaba antes, ya no son, digamos, oficinas con estanterías repletas de libros que la gente supuestamente tiene que leer en sus obras de ocio, porque nadie tiene obras de ocio y entonces no hay posibilidad de leer, a no ser que uno sea un alumno o un universitario. Ahora, después del internet, esto ha obligado a que las bibliotecas públicas se tengan que reinventar. ¿De qué manera? ¿Y qué es lo que han hecho? Bueno, el bibliotecólogo se ha convertido en un gestor cultural. Hace un mes, un mes y medio... ¿Qué significa ser un gestor cultural? Te voy a contar. Hace un mes, un mes y medio, la Biblioteca Nacional ha sido incorporada a Beyond Access, más allá del acceso. Es un proyecto organizado, entre otros, por la fundación de Bill Gates. Y en Washington invitaron a miembros de 35 países en todo el mundo para que contaran de qué manera las bibliotecas públicas son los nuevos ejes de innovación y de progreso para sus comunidades. ¿Tú estuviste ahí? Estuve ahí. ¿Quién inauguró el evento? Ricardo Lagos, el expresidente de Chile, que es el que introdujo internet en muchas de las bibliotecas públicas de Chile. Y él dice que el milagro chileno ocurrió con la introducción de internet, porque él logró unificar a todo Chile a través de internet. Y dio un ejemplo que me parece contundente. Había una isla frente a Chile de pescadores artesanales que vivían marginados y en la más absoluta pobreza. Él colocó una pequeña biblioteca pública con una gestora cultural y les enseñó a los pescadores a estudiar el mercado del pescado en Europa. A menos de dos meses, estos pescadores artesanales ya estaban, entre comillas, globalizados y se daban el lujo de hacer que compitiera Madrid y Barcelona a ver cuál de las dos ciudades en realidad le iba a comprar su pescado. Hoy en día es una comunidad absolutamente bollante y de progreso porque estos pescadores colocan su pescado en Europa. Entonces, la función de la biblioteca pública es esa. ¿Y eso es a través de la biblioteca? Claro. Existen, por ejemplo, en Italia... No, además, a través de la biblioteca se ven los temas más extraordinarios. Los temas de agricultura. Habían gente de Nicaragua y de Puerto Rico que utilizan las bibliotecas públicas porque a través del internet hay programas digitales para agricultores. Los campesinos suelen ser muy desconfiados de las empresas que vienen a venderles semillas o insecticidas porque pueden ser agentes comerciales. Ellos prefieren mucho más, digamos, plataformas digitales, técnicas, dirigidas por fundaciones como la de Bill Gates o por algunas universidades que tienen programas para campesinos. Ahora, y en el caso peruano, ¿qué cosa estás ideando, maquinando, pensando aterrizar acá? Bueno, para empezar, lo que estamos haciendo, hemos convocado a más de 300 alcaldes que han estado el día lunes en la Biblioteca Nacional. Todos se han puesto la camiseta, la camiseta blanca de semillas para el desarrollo. Aquí está justamente José Miguel Morales. Acá está Morales y acá estás tú. Ahí estoy yo, pero también y este es el jefe, nada menos que de todas las municipalidades, del AMPE. Todos estos son alcaldes. Todos son alcaldes o sus representantes que han venido para este gran evento. Esto fue en la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Nacional. ¿Cuándo fue? Ha sido el lunes pasado, hace dos días. ¿Ahorita? Ahoritita. Acaba de suceder esto, ¿no? Y han venido exclusivamente para esto acá. Han venido a la biblioteca para esto, por supuesto. Y ya hemos firmado convenios, tenemos más de 50 convenios firmados con ellos. Y de lo que se trata es, les hemos mandado un cuestionario, vamos a hacer un diagnóstico de cuáles son las necesidades de cada comunidad y en base a eso vamos a capacitar bibliotecólogos y gestores culturales, uno, para tener un conocimiento de lo que pasa en el interior del Perú y dos, para resolver los problemas. ¿En cuánto tiempo? Problemas de salud. Problemas de salud. Por ejemplo, en Italia, en Torino, hay un programa que se llama Nacidos para leer, en donde la biblioteca pública, sin ser un hospital, recibe a las madres gestantes y le leen a los niños cuando las madres están embarazadas y le dicen a la madre todo el proceso de gestación, el tipo de información que tienen que tener. También desde las bibliotecas públicas se hacen todas las campañas en los colegios para todo lo que son violaciones, lo que es educación sexual, lo que es embarazos no deseados. Todo eso sale de las bibliotecas públicas. Otro concepto de biblioteca... Así es. La biblioteca de Torino, a su vez, ya se ha puesto en contacto con dos bibliotecas de la selva peruana y están instaurando sus buenos hábitos en el Perú, en Huamanchuco. Increíble. Extraordinario. Y todas además están interconectadas. Ahora, ¿este diagnóstico, en cuánto tiempo pretende ser...? Bueno, no, se llama Semillas para el Desarrollo, porque lo que queremos es sembrar las semillas. Esto es un proyecto a mediano y largo plazo. A mediano y largo plazo. Esto no es para una sola persona. No es para una sola persona, ¿no? ¿Para quiénes son los más entusiastas de la gente con la que has conversado? Mira, todos. Cada uno, todos. Ha sido una experiencia, realmente ha sido una experiencia maravillosa, ¿no? Además, la idea es unificar a gente de la costa, de la sierra y de la selva. Claro, para eso necesitamos la banda ancha, ¿no? Uy, pero justo hoy día o ayer he leído que el Perú es el penúltimo país de la región en cuanto a velocidad de Internet. Parece que el Internet acá es lentazo. Solamente le ganamos a Bolivia. Exacto. Increíble. No, y en el caso de un cataclismo, todos los celulares se van a malograr, además, porque no tenemos la banda ancha. Y por eso es... Además, con Cristina Planas, cataclismo va a haber de todas maneras. Bueno, de todas maneras. De todas maneras. Así lo han predicho los de traición, familia y propiedad. Pero lo interesante... ¿Sabes, sabes, no? Ah, no sabía. Sí, el representante de traición, familia y propiedad en Pensilvañe ha dicho que los 7.000 sismos que han ocurrido en este año, que los no sé cuántos volcanes que están comenzando a erupcionar, eso está ocurriendo por culpa de Cristina Planas, por la muestra que ha presentado... ¿Tan poderosa es esa muestra? Es increíble. Es increíble. Tiene un poder destructivo. Bueno, entonces qué bueno que no es verdad. No, por si acaso... No lo han cerrado. Hoy día termina. A las 10 de la noche. Bueno, pero acá lo interesante es que si bien es un requisito este tema de la banda ancha, ya ha sido aprobada por ley, que es la ley número 29904, que es la ley de promoción de la banda ancha y construcción de la red dorsal nacional de fibra óptica. Esto ha sido aprobado el 28 de junio del 2012, o sea, ahorita. Ya. Entonces es una obligación del Estado peruano instaurar esto. Una cosa es que tenga el papel y el papel... No, 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 es una ley, la ley ha sido aprobada. Y además esto salió después del desastre del... Hablando de cataclismos, esto salió a raíz de lo de ICA. Así. Pero claro, cuando se dieron cuenta de que parte del país estaba absolutamente desconectado. Cuando Alan García hizo el ridículo de que dijo, aquí no ha pasado nada. Exactamente. Exactamente. Ramón, tenemos que ir cortando la entrevista. Última cuestión. El tema de la vez pasada fue tu campaña para recuperar libros. Y los antiguos. Antiguos. Así es. ¿Cómo va? Bueno. ¿Se han dado pasos en ese sentido o no? Sí, bueno, estamos, continuamos con lo que son las investigaciones al interior de la propia biblioteca. Hemos iniciado varias investigaciones. Yo sé que hoy en día, hoy, algunos trabajadores nombrados han sido llamados a la fiscalía para que hagan sus declaraciones. Porque este, digamos, la biblioteca ha sido saqueada casi por 20 años y tienen que haber responsables. Y no vamos a parar hasta encontrarnos. Me parece muy bien. Esa es la verdad. Y, por otro lado, seguimos con la campaña a nivel internacional. Se han sumado algunas universidades en Estados Unidos. No sé si conté, pero hemos recuperado un manuscrito en Quechua, importantísimo, del siglo XVIII, que un librero de Buenos Aires lo había vendido al Dumberton Oaks Library en Washington, que son las grandes bibliotecas de Harvard, ¿no? Y hemos demostrado que el manuscrito era nuestro y nos lo han devuelto. ¡Wow! Y no solamente nos lo han devuelto, sino que al volver a la biblioteca hemos podido reconstruir el circuito de robo. Porque el manuscrito que había pertenecido a la colección de Paul Rivé, habían borrado. Este es un trabajo interno muy fino. Tú eres CSI. Un trabajo muy fino. Habían robado todos los tickets que se le dan, los papeles que se le dan a los usuarios. Cada vez que se pide uno tiene que firmar. Eso había desaparecido. Tú eres el Doctor House. Había desaparecido, cómo había ingresado y salido el manuscrito de la bóveda. Se había borrado el libro cuando el manuscrito estuvo en restauración. Nunca había sido restaurado en la Biblioteca Nacional. Y también se borró todas las evidencias cuando había sido microfilmado. ¿Y cómo hicieron? Simplemente desaparecido. Nunca estuvo ahí. Se volaron todas las copias en microfilm y digitalizadas y se borraron la evidencia que había estado ahí. O sea que en cada una de estas áreas sensibles al interior de la biblioteca hay personas que se prestan para este tipo de delitos. Porque tú deberías estar ahí hasta el final, Ramón. Bueno, es un trabajo... ¿Hasta cuándo llega? Bueno, no, mi cargo es un cargo de confianza. Yo dependo del ministro del Ministerio de Cultura y estoy ahí gracias a Luis Peirano que ha apoyado, que siempre ha apoyado 100% una gestión que lo que busca es la transparencia y la lucha contra la corrupción. Yo creo que en tu caso... Al final es eso, ¿no? Tu cargo debe ser a perpetuidad. Pero es un cargo, es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza y hay un nivel de adrenalina ahí adentro, pues, porque no es fácil, además, trabajar con personas que saben que están siendo investigadas, ¿no? Pero veo que te gusta estar metido en... Bueno, no es que me gusta. A mí lo que me gusta es custodiar. Se me ha dado una tarea que quiero cumplir a cabalidad. Además, he jurado ante la Biblia, ¿no? ¡Guau! O sea, que empecemos para evitar los treños y relámpagos y que sigan estallando los volcanes. Oye, Ramón, se nos acabó el tiempo y te agradezco muchísimo. No, a ti por la invitación y por tu interés, realmente. Nada, te deseo el mejor de los éxitos con esta campaña de Semillas para el Desarrollo, que es el nuevo proyecto en el que te has embarcado. ¿Cuándo? ¿Qué otro proyecto estás maquinando? Bueno, en el mes de noviembre, Mario Vargas Llosa va a representar su libro La Ciudad de los Perros. Hace 10 años que Mario no presenta un libro en el Perú y se cumplen 50 años de la publicación de este libro. Y entonces la Biblioteca Nacional, bueno, va a recibirlo con bombos y platillos. Y vamos a presentar, ya te llegará la invitación para que vayas a escucharlo. Eso está buenísimo. Va a ser el propio Mario con un grupo de intelectuales para que analicen cuál fue el impacto de la publicación de La Ciudad de los Perros en el Perú y en el mundo. Buenísimo, te felicito.